...salidas, llegó mi gente de San Bartolito del Progreso, vamos a dedicarles a esta cumbia peruana, es un éxito nada más y nada menos con toda la banda de Toluca, y se lo voy a dedicarle a la esencial a Mejado, las cámaras oficiales del gigante de la graniza, Mejado, Edith, también la gente de San Mateo, tengo Toluca, vamos a chingarnos a estas guitarritas sabrosas que nos dicen, más o menos así, vamos a chingarnos a esta cumbia peruana, que es un éxito del gigante de la graniza, esta noche con el sello de la casa, aquí en la huapeco. Mira qué bonita la guitarra, ritmo, este es el ejercicio para Mejado, Edith, Edith TV, Salma, yo tengo Toluca, todo un éxito del gigante de la graniza, para Edith TV. Vaya de sesión para el ritmo Solo quiero por mi tortilla Solo quiero mis saludos Con la voz de ardilla Es organización EPE El mezcalo El abuelo, el pollo El parque al chile El sembrador Y el famoso cantifla ¡Qué bonita la guitarra! Esta noche con el sello de la casa ¡Puro Lobos! Ahí viene la gente de sonido destructor ¡Qué bonita la guitarra! ¡Vejado el pinocho! Llegó mi gente de Santa Fe ¡Ay, diga mi chau! Esto es para Evi TV Para que lo sumas al gana Con éxito del señal de Belagraniza ¡Ritmo! ¡Baitona la guitarra! ¡Que llore, 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 llore! ¡Ay, llore! Esos primos salinas Esos bachitos Todo el corza gris La comida ya nos sigan Esa noche producción es Peñalosa Y Jorjito Peñalosa ¡Ya nos acompaña! Para el famoso Pato Y todos los Tepa Y también escuchan eso El famoso Tepa ¡Ay, llore! ¡Como llora la guitarra! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Ritmo! ¡Samo! ¡Está noche para Sonido Arnices! ¡Arcides! ¡Banagüeya! ¡Girón! ¡Ay, llore! ¡Mejando el buencito Puebla! ¡Sapelota de zapato loca! ¡Para su esposa! ¡Para que es su esposa! ¡Esto es novia! ¡Esto es amante! ¡Esto es detalle! ¡Otra! ¡Como llores jueves! ¡Esto es como tú ves! En las calles andamos Y de paso grafiteamos En la organización maldosa Así nos llamamos El comandante Feco El joven y usted en el mire El cargol galletita Para el carra sema Por siempre y para siempre ¡Vaya de se separa! El canalito, el muñeco El goga Llegó mi gente de barrio Desde el barrio de KTV Me viene el sonido de suelto ¡Qué bonita la guitarra! ¡Que llore! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Que llore la guitarra! ¡Con el sello de la casa! ¡Lopito! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Adiós! ¡Todos mis aijados! ¡Ese corza gris! ¡Siempre con su padrino! ¡Lopito! ¡Qué bonita la guitarra! ¡Que llore! ¡Vaya de se separa! Las cámaras oficiales Del gigante de la granista ¡Eddie TV! ¡Y el famoso Fe! ¿Esta noche con quién? ¡Lopito! ¡Para el Pinocho! ¡De parte de Alex Pueblas! ¡Con mucho, mucho! ¡Amor! ¡Otra! ¡Gracias Pinocho! ¡Ritmo! ¡Foligo! 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 ¡Ese es un éxito a Toluca! ¡En Tlaxcala! ¡En Puebla! ¡Ahora! ¡Toluca! ¡Foligo! 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 ¡En San Nicoláscuadre! ¡Adiós! Ese corza gris Está en su juicio Bueno pues jóvenes Hoy seguimos con música No sin antes saludar para el astro de la salsa El Jimmy de la Argentina Llegó el famoso Jimmy de la Argentina No está presente con nosotros Seguimos con música